¡Wala! Nah 50 cosas que quería saber sobre mí El Poppy Francis Tengo una perra que se llama Lucy Como Lucifer Se las presento Acá está Lucy Es una perra endemoniada, ¿sí? ¿Sabés cómo se pone loca? Cuando le digo, mira, mira ¿Te gusta el juez Griesa? Griesa Dejá a la gente en paz Griesa, tibia es re caga trompada Griesa Fondo buitre ¿Te gusta Benedicto? Cara de malo, veo, veo Cara de malo, veo, 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 veo Soy mano, 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 mano Alemán, 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 alemán ¡Ay, quito, alemán, alemán! ¡Ay, es malo, malo! Soy papa Benedicto Mirá lo que es, mirá lo que es Qué cara de orto que tiene mi hijo de puta ¿Te gusta Rajoy? ¡Y yo! ¿Te gusta Felipe? Ya me muerde, ve, ya me muerde Es una cosa de loco ¿Qué Felipe sos? ¿Quinto o sexto? No se sabe Lucy, Lucilo Lucifer Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber Uy, mira el miedo que le tengo a Justin Bieber No, Justin, el más famoso soy yo Y el capo de Tutti Papi ¿Eh? Miley Cyrus Miley Cyrus En cualquier momento me cuelgo con una bola en pelotas A ver quién es más famoso Miley Cyrus Vamos, Miley ¿Cómo salgo yo en la foto? Salgo así No, en todas las fotos salgo así Pompi Francis ¿Cómo se cambia la iglesia? No, hay que empezar a tiqui 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 taca 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 Mamás Y te un mensajito para todos los youtubers Me promocionen el ortical tv en youtube Porque si no, yo hablo con el de arriba y se pulga de todo Yo llamo, hola, adiós Si, acá estamos con los youtubers Y si, si, yo les digo que lo promocionen pero no quieren Ah no, 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 todavía no, no le manden ninguna plaga Suscribite El celibato, puritas del mundo amigos mío Que el celibato lo voy a rasgar a la mierda el celibato Quiere estar con una piba, está con una piba Como dios manda, claro, pero celibato no O äh, Wui Wui, a la mierda, Wui, wuhu Compartilo, sino ¿Quién no lo compartió? ¿ fruits de cerebro? ¿Escuchaste? Es así Es así es así